Voy a cantar la tona De un guaso con trayectoria Nacido pa'l sur de Chile El manzanal cuenta su historia Se crió entre topeaduras Lindas fiestas domingueras Su padre Jai lo llevaba Le dio tradición llena Y su taita le decía De niño, carni pereira Él rodea su pasión Su amor y su vida Su gran referente Pancho Romolina Fue el campeón de Chile En ocho temporadas Me con que el viejo bueno Va a correr la vaca Y si fuera poco es un gran director Treinta y ocho años En su asociación Jugador del club Jugador en las barrancas Japatas de corrales Carlos Pereira se llama Vamos a recordar hoy día A su mejor compañero, don Carlos Romano Cuerdan, excelente corralero Con todo mi sentimiento, le cantaré a su caballo Porque don Guardián III, pues al azar un noble banco Fiel amigo del rodeo, lo dejó a los treinta años El rodeo es su pasión, su amor y su vida Su gran referente, Pancho Romolira Fue el campeón de Chile en otra temporada Me contó el viejo bueno, Paco R. La Baca Y si fuera poco, es un gran director Treinta y ocho años en su asociación Fundador del club, Turra, o en las barrancas Cápatas de Corrales Carlos Pereira se llama ¡Arriba, güey! Para terminar mi canto Voy a recalcar su sello Que es de amistad y de entrega Al deporte corralero Con un bondadoso gesto Donó todos sus anuarios Perpetuando la historia De jinetes y caballos Un tesoro que está guardado En la asociación Santiago El rodeo es su pasión, su amor y su vida Su gran referente, Pancho Romolira Fue el campeón de Chile en ocho temporada Ve con que el viejo bueno, Paco R. La Baca Y si fuera poco, es un gran director Treinta y ocho años en su asociación Fundador del club, Buda, o en las barrancas Cápatas de Corrales Carlos Pereira se llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!